Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Ella es como en San Juan Sí Estamos caminando hacia Design District en Miami desde Queenwood Se veía corto, hace como 3 cuadras Pero ya no dimos cuenta que no está cerca Son una cuadra de género 25 minutos caminando Caminando En ese coche son muy duritas 25 minutos no ve nada Pero cuando yo salecito de las 2 de la tarde Se siente Se siente el caliente Como nuestro primer día andamos así bien cubiertos Pero mañana yo ando en chora Osea está súper caliente Es marzo Usted viene en marzo Venga con chulo Porque está tan frío Como uno está tan fresco En la noche se pone un poquito Sí, en la noche se pone como 21 20-21 Entonces uno puede andar con una chaqueta Pero ahora hay que andar Como si fuera verano Mira estamos caminando aquí Se va rodando Estamos caminando Mira elote, quiero elote Ay como no va a sudar Me llamé muchos estadios de baseball Cuando venía en el avión Me di cuenta que lo que más se veían eran estadios El plato se veía El plato El home ¿Tu lo veías? Sí se veía de verdad De verdad Se veía Yo identificaba los estadios de baseball Con tema de día Mira esta es la parada del trolley Ay pero aquí el trolley se llega Me dediqué como media hora Vamos a ver si llega uno ¿Qué? El trolley es gratis Ah Yo estaba caminando desde Wewood A Design District No lo hagan Espere que el trolley Calculen El trolley es gratis Se va a parar aquí 10 cuadras aproximadamente Y nos va a llevar allá Nos faltan 6 6 cuadras nos faltaban Pero esperaba el trolley Gracias a Dios viene ahí Siempre nos dijeron En los videos de YouTube Que el trolley dura mucho Que se yo que esperamos Esperamos como 5 minutos Duramos como 5 minutos caminando A avanzar Tal vez tenía 25 ¿Qué no ha pasado? Puede ser Tuvimos suerte Tenemos como 5 minutos esperando Y ahí viene el trolley Quiero que se pare Dice trolley Me las dice Winwood Miami trolley Porque es que si Si no llegaba el trolley No lo puedo devolver Si el troll no llegaba Yo me voy a devolver para atrás A Winwood Porque en verdad Faltaban 6 cuadras Y son cuadras largas Bueno, nuestra primera experiencia En el trolley de Miami Es gratis Si, está grabando Si usted viene a Miami Hay como lanzas en el trolley Porque es como una experiencia Muy de aquí Es grata Tiene sus frutos Usted la busca en Google Huele apetito Huele apetito Huele apetito Pero para mi que es Pero para mi que es Que es el trolley Es mi impresión Por la suerte Es mi impresión Por la suerte Entre Winwood y Disney Es como barrial Es como de menos posibilidad Y eso es gratis Pero huele mal Ahí se busca el canal Es o no? Pila de lejos Mira Yo voy a caminar toda esa Y vamos a caminar todo eso Y vamos a caminar todo eso Estoy esperando Y vamos a ver Estamos entrando A Miami Design District Por fin, en la 38 con Miami Aveline, con North Miami Aveline. Fleur Deck Park Design City. Señores, esta caminata que hemos dado es para mostrarles el Distrito de Diseño de Miami. Miami Design District. ¿Qué es esto? Esto es un área donde hay muchas tiendas de diseñadores. Donde no vamos a comprar nada porque son carísimas. Pero es muy bonito y hay que conocerlo. Entonces caminamos pensando que eran más cerca. No lo ves. Cojan un bus o vengan en vehículo. Taxi, Uber, carro rentado. Taxi, lo que ustedes quieren pero no vengan a pie. Entonces vamos a coger el trolley. Y probablemente los vamos a devolver en un bus. O en un Uber, pero a pie no. Ya se nota como el cambio de ambiente. Sí. Porque creo que nosotros donde estábamos, en el medio, está Little Haiti. La pequeña Haití. Entonces como que se notaba el cambio de ambiente. ¿Cómo tú sabes que son diseñadores? Digo yo? Tienen que ser porque todos nos notamos. Tienen que ser diseñadores. Entonces vamos a ver qué hay en Miami Design District para ustedes. Seguimos rodando. Es increíble los cambios de ambiente de Miami. Hasta ahora. Pero o sea, hemos ido a cuatro lugares. Y cada uno es diferente. Se identifica por el tipo de gente. Sí. La decoración. ¿Cómo se llama esto? La forestación. Las plantas. La decoración. La jardinería. La jardinería. O sea, todo es muy marcado aquí. Vamos a entrar, por ejemplo, ahora a Luis Butón. ¿Tú quieres entrar? Vamos a entrar. A ver si hay un baño. A ver, pregúntalo de inmediato. No. No, no. No, no. No, no. No, no. Básicamente eso está lleno de tiendas para personas de alto poder adquisitivo. ¿De qué? Alto poder adquisitivo. ¿Y con qué sé cómo es así? Si usted tiene su cuarto, venga para acá. O sea, se nota en el ambiente. Sí. Está muy bonito. No, no. Esto tiene un nombre. Como la ambientación del lugar tiene un nombre. No, no. Te ha autorizado. Te ha autorizado. Te ha autorizado. Gracias. Te ha autorizado. Te ha autorizado. Te ha autorizado. Te ha autorizado. Tú sabes que también, y hay que decirlo, el ambiente es diferente porque la gente que puede comprar y que se toma su tiempo para pasar por aquí es diferente. Claro. Entonces, esa educación se nota en las calles. Cielo. Algo parecido. 45. Miami es muy pet friendly. ¿Eh? Miami es muy pet friendly. Miami es muy pet friendly. ¿En todos los lugares lo dejan entrar? Sí. En cualquier tienda. Es muy normal lo de perrito. ¿Por qué no traje un homilo? ¿Por qué no traje un homilo? Sí. Como ustedes comprenderán, yo no iba a venir al Design District sin comprar nada. Y compré en... Sephora. 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 Sephora, no sé. Foundation que me hacía falta. Y... Y aproveché la vuelta porque, en verdad, fue un viajecito. Me valió la pena. En nuestro paseo por este lugar, preguntamos sobre los columpios donde los turistas regularmente se hacen fotos y nos dirigieron al Paseo Ponti. Donde se encuentra Paradise Plaza y las tiendas de marcas más reconocidas a nivel mundial. Entramos a Opera Gallery, una galería de arte donde puedes disfrutar de las obras completamente gratis. Y esto fue lo que pudimos grabar antes de que nos dijeran que no podíamos grabar todo. Ojo, es una galería de arte privada y que tiene en venta cada una de las piezas en exhibición. No, 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 no. No, 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 no. Señores, esta sala de... Esta galería de arte... Señores, esta galería de arte que acabamos de mostrarle tiene preciosidades, tiene un sinnúmero de escultura y pintura que si usted está en condición usted puede venir y comprarlo. Por ejemplo, el botero que le estamos mostrando ahora es bastante barato, sale en 1.9 millones. Si usted puede, delo porque eso es arte y el arte lo vale. Es impresionante. Ella dijo aquí. Gracias. 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 Refrescante, muy bueno. Un saludo a la gente de la Blue Combi que no se recomendaron venir aquí y vamos a probar. Ya lo probó y le gustó. Vamos a ver. Exactamente, ¿qué es lo que es eso? No es un helado como tal, es un raspado, hielo, raspado, le tienen diferentes nombres, diferentes países, tiene leche condensada o dulce de leche mejor dicho, tiene crema y tiene brownie molido y crocante, muy bueno. Está muy bueno. ¿Recomendado al chino? Sí. No entiendo. Este es un paseo que hay que andar aquí en Miami. El área de Miami District. Este es un boulevard. Muy bonito, muy cómodo, muy turístico. El trono no llega aquí a mí. ¿Y eso se supone que es una fuente? Sí. Bueno, ¿y eso ponías en casa aquí? Sí. Disfrutó del ambiente. Ay, como, es como... Ah, pero vamos a tratar de la mañana. Vamos a tratar de la mañana. Vamos a tratar de la mañana.